¿Qué puedo hacer si este silencio me carcome? ¿En qué creer si hasta la conciencia me come? ¿Por qué pensar si todo esto es una maraña? ¿En quién confiar cuando hasta la razón me engaña? La oscuridad no deja nunca su instinto suicida Yo camino en la cuerda floja, así es el juego de la vida Todo es tan diferente como la noche y el día Extraña sensación vivir en la melancolía ¿Qué hacer cuando sus ojos me juzgan culpable? Por caminar y decidir mi rumbo lejos del alarde Mientras escondo flores para disfrutar más tarde Yo sé que el miedo entre mis sueños siempre intentará violarme Empujo en todas direcciones para liberarme Pues de repente los pretextos comenzaron a asfixiarme Ya comenzaron a asfixiarme Yo seguiré sembrando flores Con mi sonrisa pinto el cielo de colores Mi medicina es recordar que habrá tiempos mejores Soñando en otros mundos probando nuevos sabores Nuevos sabores Yo seguiré sembrando flores Con mi sonrisa pinto el cielo de colores Mi medicina es recordar que habrá tiempos mejores Soñando en otros mundos probando nuevos sabores Nuevos sabores Yo seguiré sembrando flores, sí, y estoy haciendo medicina y bombas con mi pensamiento Me sentaré a reír viajando en las olas del viento, sé que seré feliz aunque me muera en el intento Aunque me muera en el intento Yo seguiré sembrando flores, con mi sonrisa pinto el cielo de colores Mi medicina es recordar que habrá tiempos mejores, soñando en otros mundos probando nuevos sabores Nuevos sabores, yo seguiré sembrando flores, con mi sonrisa pinto el cielo de colores Mi medicina es recordar que habrá tiempos mejores, soñando en otros mundos probando nuevos sabores Nuevos sabores, yo seguiré sembrando flores, sí, yo seguiré sembrando flores